¿Qué es el bolito, papá? Sí, es el bolito. Es el bolito, papá. Es el bolito, papá. ¿Ya vio que la grabaste? Se pone más seria. ¿Qué pasa? Abuelo. 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 ¿Qué tú tienes, mi amor? Sí. ¿Qué quieres volar, mi amor? Yo quiero volar. ¿Eh, papá? Mi papá, yo quiero volar. Sí, sí, quiero volar, mi papá. Quiero volar, papá. Y adiós. Y adiós, abuelo. Y hasta mirándome a mí. Y quiero volar.